qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien pues ahora sí que aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo hoy les vengo a presentar lo que son dos cámaras en este caso son cámaras para vehículos ponerlo poder instalarlo en un carro y poder ahora sí que grabar lo que es el movimiento bueno antes que nada pues como ven aquí tenemos estas cámaras de la marca hit vision el modelo f f6 bien estas cámaras se le puede instalar lo que es una memoria micro sd en este caso aquí tenemos una memoria de 128 gb que es lo que soporta esta cámara hasta 128 gigas muy recomendable hay que instalarle un micro sd la marca hit vision sus características de este de esta cámara por aquí dice que son 130 grados de apertura de ángulo para poder visualizar en el trayecto donde pues se coloquen y donde uno circule no cuenta con una aplicación que se llama hit dash cam tiene audio se escucha graba audio lo que uno habla o lo que sonido ambiental tiene un sensor cuenta con un sensor de movimiento obviamente la cámara debe estar instalada en el interior del vehículo apuntando hacia enfrente y bueno también se tiene que configurar el ángulo la elevación de la cámara hacia el horizonte y bueno una vez ya instalado programado ahorita vamos a ver eso el sensor de esta cámara nos avisa cuando el vehículo de enfrente empieza a avanzar y también cuando detecta un letrero de la velocidad en kilómetros por ejemplo a 60 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora para descargar los vídeos que grabe esta cámara esta cámara emite una un nombre de red de wifi interna para que nosotros podamos conectarnos por medio de la aplicación y así hacer los ajustes y también gestionar los vídeos de que lo que haya grabado o también podemos quitarle la memoria y poderlos insertarlo en un adaptador y poder descargar los vídeos para poder posteriormente pues ver o editar o presentar alguna ya sea denuncia algún choque o accidente que suceda y bueno pues ahí vamos a tener la información muchas de las cosas pues suceden y no tenemos con cómo comprobar y pues bueno esta cámara pues es una buena opción para que ustedes lo adquieran y bien pues ahora sí que vamos a proceder a abrir una de las cajas voy a proceder a abrir la caja para ver qué es lo que contiene bien bien aquí tenemos lo que es un lo que es viene siendo la cámara aquí vamos a mostrarles bueno esa es la parte donde lo que es va hacia el al parabrisas y pues este es el enfrente de la cámara no el sensor y bueno cuenta con sus ranuras para conectar lo que es el cable de usb aquí está el cable usb cuenta con tres metros de largo para poder conectar lo es un micro sb o v8 como quieran llamar se conecta lo que es en la parte de enfrente o de atrás como quieran ver y también tiene lo que es una entrada para poder conectarlo lo que es un micro hd vale se puede colocar y se puede ajustar a la medida al ángulo que se requiera y en la parte de abajo por aquí cuenta lo que es la entrada al micro sd ahí está y bueno también cuenta con una pequeña pantallita que este no 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 este no es como una pantalla para ver la imagen esto se ve en la aplicación de hit dash cam y bueno aquí la lo que es la palabra hit vision se ilumina en rojo y parpadea con cuando uno está configurando cuando está conectado a lo que es a la cámara localmente qué más cuenta con sus botones de de reset y lo que es el micrófono vale también cuenta con su código de código verificación el modelo y pues prácticamente este es la cámara graba a dos mil quinientos sesenta por mil seiscientos p vale bien también cuenta con lo que es un conector de tipo encendedor de un ampere o 2.1 ampere son las salidas o entradas y nada más cuenta con su pequeño manual donde nos explica cuál es el procedimiento a seguir la contraseña para escanear el código de ocurre y descargar la aplicación y bueno vamos a hacer un ejemplo en este caso pues yo tengo aquí conectado lo que es un eliminador de 2 de 5 volts a 2 amperes vale vamos a conectar la cámara y vamos a proceder a conectarnos por medio de la aplicación y poder hacer los ajustes y bueno voy a proceder a conectar mi cable usb en este caso como no estoy conectado al vehículo voy a conectar lo que es por medio de este eliminador ahí lo tenemos y tenemos lo que es prácticamente ya ha encendido lo que es nuestro logo ahí el nombre de hit vision ya está parpadeando en rojo ok por ahí no se indica que hace falta lo que es una memoria micro sd que vamos a instalarlo aquí está voy a proceder a insertar la memoria ahí está perfecto ya tenemos insertado que es la memoria pues perfecto vamos a proceder a ingresar a nuestra aplicación y proceder a formatear la regresamos perfecto amigos eh ya formatee previamente nuestra cámara vamos a entrar vamos a entrar como si fuéramos a la primera vez para que ustedes observen qué es lo que pues vamos a hacer y bueno voy a entrar a la aplicación voy a entrar en forma local y bueno voy a tratar de conectarme a lo que es a la cámara ahí está lo estoy seleccionando perfecto voy a proceder a conectarme y la contraseña por default es la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y la 0 es del 1 al 0 voy a proceder a conectarme y pues prácticamente ya estoy conectado a la red interna de nuestra cámara ahora sí voy a ir voy a irme a lo que es a mi aplicación voy a conectarme local localmente y bueno pues aquí ya estoy conectado como pueden observar aquí en la parte de arriba aparece lo que es error de la micro sd vamos a proceder a formatearla y bueno vamos a ingresar en la parte de arriba donde está el símbolo de un engrane y vamos a buscar lo que es la memoria micro sd vamos a ver dónde está aquí está tarjeta de memoria vamos a entrar a ella y vamos a formatearla perfecto aquí nos indica que si la queremos formatear vemos que en sí y vamos a esperar que se formatee para que si ya esté listo y proceda ya nuestra cámara a grabar perfecto vamos a esperar un segundito más para que nuestra memoria quede ya formateada ahí ya nos está indicando que tenemos una capacidad de 118.25 gigahertz perdón gigabytes y bueno su estado pues dice normal prácticamente ya está lista y bueno como les comentaba esta es la aplicación voy a salir nuevamente voy a salir nuevamente y pues ustedes previamente pues van a registrarse en este caso yo voy a cerrar sesión para que ustedes vean como aparece pues prácticamente la aplicación bueno vamos a dejar tantito este del registro atrás y vamos a irnos prácticamente a donde dice local vamos a ingresar de forma local y vamos a visualizar lo que es el nombre de la red local de nuestra cámara que es HitVision F6 UIFL vamos a seleccionarla vamos a esperar que se conecte bueno en este caso no me está pidiendo la contraseña a lo mejor porque ya lo había yo configurado anteriormente pero la contraseña la que nos pide es la de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 0 entonces pues prácticamente aquí ya tenemos lo que es nuestra cámara ya está prácticamente funcionando si lo vemos ahí está prácticamente ya funcionando y bueno vamos a quitarle lo que es este pequeño nylon ahí está perfecto pues aquí podemos tomar una fotografía ver las imágenes reproducir lo que es el vídeo que si algún vídeo ya grabó en este caso ya se ve que si ya grabó y si queremos descargarla pues vamos a descargarla en esta parte y bueno seleccionar ese pedazo de vídeo y proceder a descargarlo en este momento está descargando ese pedazo de vídeo y pues prácticamente pues como ven pues es muy fácil y una vez completado la descarga vamos a proceder a verlo como indica ahí aquí y ya pues ustedes pueden ver el vídeo ahí está ahí está vamos a quitarle ese es el pequeño vídeo que grabamos y procedimos a descargarlo y es lo que nos aparece en la grabación aquí podemos eliminarlo compartirlo recortarlo etcétera vale la vamos a eliminar la fotografía aquí nos va a poner ahora sí que la fotografía igual podemos eliminarla y compartirla y bueno es prácticamente lo que como se puede usar y descargar los vídeos vamos a irnos en la parte de configuración vamos a ingresar en la parte del símbolo de engrane y aquí vamos a tener varios ajustes como es la resolución vamos a ponerla a 1040p por 30 ftp ahí vamos a dejarla dice aquí generar un vídeo vinculado automáticamente al capturar no vamos a activar eso podemos activarla pero no audio activado para grabar ok grabación de emergencia esto es cuando ocurra algún frenado o algún accidente así de emergencia en este caso la cámara pues va a empezar a grabar automáticamente y lo va a guardar como etiquetado nos indica aquí también que podemos activar la WDR perdón esta WDR nos ayuda a lo que es contrastar lo que es la luz de fondo para que no refleje tanto la luz y la cámara sea opaca se vea oscuro muy brilloso en esta parte pues nos ayuda a mejorar la imagen dice audio y visualización en este caso si queremos subirle todo nuestra cámara pues se escuche un poquito más fuerte o podemos bajar el sonido música de arranque si queremos que suene al momento de encenderlo mostrar la velocidad si es que queremos ver la velocidad en nuestra aplicación ahorita que les muestre monitorización de estacionamiento esto es cuando nosotros estamos estacionando el carro y pues prácticamente como la cámara está apuntando hacia enfrente pues nos indica que si ya estamos prácticamente cerca o vamos a pegar con el del coche de enfrente vale eso nos va a mandar una alerta para que nos indique que estamos muy cerca la sensibilidad de colisión pues vamos a ponerle medio medio y bueno dice aquí cerca eléctrica esta es la opción de otras cámaras que traen el gps y la opción de 4g bueno esa es otra opción extra y que después lo vamos a estar viendo emisión inteligente en esta opción pues dice nos aparece dice aviso de arranque del coche delantero este es lo que le estaba comentando desde un principio que nos va a avisar cuando el vehículo de enfrente empiece a avanzar y también el aviso del cambio de luz roja del semáforo y también nos va a avisar el límite de velocidad vale entonces emisión inteligente esa es la podemos activar o desactivar para que ustedes ahí también pues no no lo tengan activados en caso que no lo requieran dice control de audio inteligente esta pues la podemos desactivar para que igual no nos esté indicando cada vez que capture o que grave no igual eso es opcional ok el horizonte como les estaba comentando aquí en esta parte vamos a configurarlo cuando ya instalemos la cámara lo direccionemos hacia enfrente y hagamos un ajuste prácticamente como en este caso yo tengo mi horizonte pues a la altura de aquí eso sería el horizonte de la carretera y bueno ajustarlo a ese horizonte y dejarlo entonces para que pues funcione correctamente la cámara y bueno aquí grabadora vamos a ver pues aquí está el nombre de la cámara actualizar la grabadora módulo de 4g información de grabadora información satélite ese es en caso de si tuviera gps carga de registro en la tarjeta de memoria ya vimos que está en modo normal ya la formateamos parámetros de red aquí donde podemos activar los datos o desactivarlos en gps con la configuración del wifi la contraseña por default hay que cambiarlo a una nueva sin caso que lo requieran el nombre de la red interna del wifi de la cámara unidad métrica pues ahora sí que la dejamos en métrica no imperial en mi idioma español aquí está inglés antes de configurarla también aparece una serie de idiomas nosotros escogimos inglés y español vale horario de verano puedes activar el horario de verano de cuando inicia y cuando termina que más restauración predeterminada y reinicio prácticamente eso es la configuración que pues tiene esta cámara y pues bueno eso es prácticamente lo que les quería comentar mis queridos amigos es una pequeño vídeo que vamos a estar aquí compartiendo en este momento eh yo creo que voy a hacer un segundo vídeo para que no sea tan largo este vídeo de como eh voy a colocarla al interior de un vehículo y poder eh capturar las imágenes no que que pues que vamos a estar capturando en el trayecto de del vehículo vale entonces mis queridos y amigos eh hasta aquí este vídeo espero que les guste eh pues no duden en contactarnos para adquirir su cámara vehicular eh dashcam eh el modelo de esta cámara es el e perdón es el ae guión dc 5013 5013 guión f6 prácticamente el modelo f6 es la que estamos utilizando el día de hoy pues sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima l no 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 Gracias.